Muy bien. Mike, tú no sabías que eras adicto a la comida. De hecho, habrías retado a cualquiera al límite si decían eres adicto a la comida. ¿Cómo se puede saber si eres adicto a la comida? Sí, bueno, hay un número de cosas que puedes observar. Una de ellas es que si supieras que estarías más sano, más vibrante, que vivirías más si cambias tu dieta y aún no lo haces, eres adicto a la comida. Si tienes escondites donde guardas comida o comes cosas cuando nadie te ve, las cosas no sanas, es un indicativo. Si no comes cierto alimento por varios días o una semana y pasas por algún tipo de reacción física, jaquecas o algo como eso, o solo el pensamiento. Si digo, oye, ¿qué tal si quitamos esto de tu dieta? El pensarlo te hace temblar. Pues esas son señales de que eres adicto. Y es un buen punto para empezar. Decir, Dios, te confieso que soy adicto a la comida. Y si oía a la gente decir, me recupero de la adicción a la droga, pensaba, yo no creo eso, yo soy libre, no soy así. Y los juzgaba. Pero vivo como si me recuperara de la adicción a la comida porque sé que si abro la puerta, si juego con eso, puedo volverme a jalar. Estuve en Israel haciendo un tour recientemente. Y una mujer me dijo que ella estuvo completamente libre del chocolate por seis años. Ese era un problema en su vida. Y alguien la persuadió. No te lastimará comerte una pieza de chocolate amargo. Lo hizo y ha sido adicta desde entonces. Y comenzamos. Dios, te confieso que soy adicto a la comida. Lo hacemos simple y luego hacemos un plan. No es solo cuestión de resolver y voluntad. Pedimos a Dios su gracia y luego hacemos un plan. Debemos ver las cosas malas que comemos. Las eliminamos de la dieta. Algunos dicen, bien, solo redúcelo hasta que lo elimines. Para mí fue cuestión de solo eliminarlos en un día. Pero de cualquier modo, tienes que eliminar lo malo, no reducirlo, eliminarlo y luego comer alimentos súper saludables como ensaladas grandes cada día. Y estas son... Yo, yo he visto tus ensaladas y créeme, se ven tan grandes. No sé cómo te las terminas. Sí, son grandes. Son maravillosas. Sí, pero ensalada. ¿No te gusta eso? ¿Te gusta la pizza? Sí, bueno, es que me encantan. Disfruto plenamente las ensaladas grandes a día. No lo dices en serio. ¿En realidad lo disfrutas? Yo sé que sí, porque yo lo como. Sí, sí, sí. Me tomo media hora, 45 minutos para comer. Puedes disfrutarlo. Ah, pero aún no domino eso. Aún como la mía rápido. Sí, sí. De acuerdo. Estás llegando a eso. Llegarás a eso. Y la cosa es que no te sientas lleno. Es asombroso. Y como buenas porciones de frutas, especialmente bayas que nunca comí antes. Son súper saludables. Y como carne asada una vez a la semana. Pero yo, yo ni la necesito. Algunas semanas se me olvida por completo. Y hay toda clase de recetas saludables. Soy del tipo de persona que disfruta la misma comida día tras día. Muchas personas no son así. Hay unas asombrosas sopas saludables que puedes hacer. Y también hamburguesas vegetarianas. Hay algo llamado pasta hecha de frijoles. Pasta de frijol y salsa roja orgánica. Y yo como eso. Y es delicioso para mí. Y solía orar y decía, Dios, ayúdame a disfrutar el brócoli. Tanto como me encanta el chocolate. Y al comer el chocolate, nada pasaba. Pero cuando eliminé el chocolate y comencé a comer brócoli, las cosas cambiaron. Es realmente asombroso. Ya hay recetas en la internet. Hay sitios web. Ahí te muestran cómo cocinar alimentos saludables. Si la gente lo hiciera, hiciera un buen plan y oraran por gracia, podrían ser transformados. Bueno, es maravilloso que te transformara físicamente. Es maravilloso que vas a vivir por más tiempo. Pero, ¿cómo te afectó espiritualmente? Bueno, primero, es asombroso ser libre. Cada día es una revelación. Y mira, la gente que vino a mí me atacó por el sobrepeso. Yo era un tipo grande. Ejercitaba. Me salía con la mía. Pero me sentía mal. Me molestaba todo el tiempo. Me molestaba cuando yo oraba. Solo sentía que eso no estaba bien. Literalmente me anclaba. Ahora tengo alas. ¿Sabes de qué hablo? Tú solo quieres volar, correr. Y así es como te sientes espiritualmente. Y luego, con tu mente alerta, con tu energía, estás mucho más vibrante en Dios. Y siento que con lo que sea que enfrento, no hay nada que pueda ponerse en mi camino por ese nuevo estilo de vida. Y sé que vivo como Dios quiere que vivamos. Y espiritualmente es vigorizante. Y de nuevo, no estoy atado. No soy un esclavo. Y pues, mi estómago no es mi Dios. Es una maravillosa forma de vivir y de sentirse. Tú y tu esposa creen firmemente que el 99% de las enfermedades pueden ser revertidas con un estilo de vida que estás consciente que se hayan revertido. ¿Y cómo llamarías a esto? ¿Dieta a base de plantas? Sí, a base de plantas, correcto. Y que estás confiando en la naturaleza. Plantas, frutas y cosas así. Nueces saludables, semillas, ya sabes, en moderación. Y seguro, eso está documentado. No me crean a mí en esto. Oigan a los nutricionistas y los científicos. Pero los problemas cardíacos pueden revertirse. Las arterias endurecidas, eso puede revertirse. Y entonces no tienes que tener Alzheimer cuando seas mayor. Sí, sí, bien, bien. Y algo más. Ha sido demostrado que una dieta saludable como esta, una dieta a base de plantas y más el ejercicio, es un gran antídoto para las enfermedades mentales. Al envejecer también. Bien, estuve leyendo un libro sobre eso, sobre la mente y el cerebro. Y pensé, estoy haciéndolo porque leo en el libro. ¿Qué puede hacer para tener su cerebro más consciente listo a envejecer? Hago todo lo del libro por primera vez en mi vida. La diabetes tipo 2 puede ser completamente revertida. Y mira, seamos francos, mucho del dolor de espalda, del de rodillas, es por tener sobrepeso. Y la gracia de Dios puede sanar, pero un cambio de estilo de vida puede aliviar mucho de eso. Mike, el tiempo se termina y hay personas diciendo que cuando te oyen hablar de este tema, hay una presencia sobrenatural cuando enseñas sobre este tema. ¿Podrías orar? Y no es una oración natural, es una oración sobrenatural contra estas ataduras que la gente tiene con la adicción a la comida. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, oro ahora, para que un espíritu de decisión se levante en el pueblo, tu pueblo, y que digas, soy un vencedor, no soy esclavo de la comida, mi estómago no es mi Dios, soy un hijo de Dios, soy libre, fui liberado. Señor, oro para que les des visión y esperanza de que puedan cambiar. Oro para que pongas determinación dentro de ellos y que puedan vivir diferente. Oro, oh Dios, por toda la gracia que me has dado, que me ha transformado, y la decisión, la determinación, que se las des a ellos y declaramos libertad, libertad de una vida no sana, libertad de la adicción a la comida, libertad que perdura para toda la vida, en el nombre de Jesús. Como el Dr. Michael Brown les diría, si él pudo hacerlo, pero agregaré esto, y si yo puedo hacerlo, tú puedes también. Ja, 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 ja. Gracias. 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 Gracias.